A fondo cuando estás en la subida, eh No le cortes, no le cortes, no le cortes, no le cortes, no le cortes nunca Seguí, seguí, seguí No le cortes ahí, no le cortes, no le cortes, no le cortes, muy bien Cuando estás subiendo ahí pisás No cortes hasta que estés subiendo Muy bien, excelente Ahí no le cortes, a fondo Girá el volante, movele un poquito, no le cortes En segunda, las cuatro En segunda, Duster Te toca un poquito el esquí, no pasa nada Cruzala un poco, cruzala y andá despacio ahí No aceleres en esa parte Ahora, acelera y cruzate hacia mi lado No cortes a fondo, a fondo, a fondo, eh Movele el volante, movele el volante Listo, listo Acá se corte y con cuarta salió bien Excelente, excelente Con música y todo, eh ¡Gracias! 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 No. Escala. Pero vale así. De última. Escala. Dirección derecha. Un poquito más a la izquierda. Excelente. Obvio. ¿Qué te pareció la rebafada? ¿Bien? Bueno, me alegro. Ahora vamos a primera. Perdón. Gira el volante. Seguí un poquito más. Seguí un poquito más. Gira el volante más. Vamos allá. Eso. Y ahí lo encaraste derechito. No me vas a pisar ningún camanógrafo. Derecho al volante. Ahí. Perfecto. No me vas a pisar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!